vamos a hacer el vídeo rápido buenas esta vez vamos a hacer una guía de la mazmorra culminante damos escape mazmorras mazmorras culminantes la tercera puerto bruma ponzoña está una mazmorra basada en veneno a la gente le gusta mucho porque el dropeo de los bichos es bastante hermoso así queda bastante delito y está bastante interesante para él requiere runas de veneno normalmente vamos a la al level 1 y te pide la chiquitita se recuerda que para conseguir estas lunas la forma más rápida es darle a portales interdimensionales y entrar a los diarios de celínsula de odin aquí hay una npc que por no sé no recuerdo la cantidad de monedas te vende hasta cinco runitas esas para hacer el primer montaje se hará y conseguir las ruedas y luego ya lo único necesitáis es la llave de entrada que es este la pirámide esta piedra culminante azul para conseguir esta recuerdo que viene a ser en el inventario fichas creo que se por trozo de laurea y todos los días os dan aquí hasta 2 por 10 moneditas de estas así que ya dicho esto nos vamos para dentro inventario runas gestionar equipo ahí tenéis que meter la runa de veneno que yo voy a sacar la morada que la que menos uso la tengo ahí de relleno por punto de habilidad y meto la de veneno está este remoto veneno veneno para dentro comprobamos que las esquinas se nos queden como están ahora mismo ha dicho más que tanto punto de habilidad y ahora qué hago yo pues como están solo para mí pues nada guardo talentos y tengo la vez las habilidades habilitadas pues nada ya que podemos entrar para dentro pegar hostias nos vamos a puerto bruma bonzoña la culminante de veneno y sin damos la 1 que no me pase como el otro día verdad que casi y bueno me coblevente tuve que salir otra vez y volver a entrar desde cero una pirámide pérdida está comprobando que estuviera el micro abierto porque si no la realizamos otra vez bueno aquí estamos ahí ves en minera dar pues nada hay que entrar a pura hostia y sin dejar de ningún bicho por ahí suelto que nos día nos día es que no la lía si no la lía no la lía de emociones santo ahora chicos no 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 pero dios calma es calma sosigo y calma a ver chicos son buenas personas o bichos con calma no como yo hago un poco lo loco el caso es que tenemos un temporizador la madre bonita y de seis minutos y eso estresa un poco a ver si no nos va a dejar ningún bicho perfecto como nos dejamos uno la haríamos así que ojo a los bichos estos graciosillos los que pillan los a todos y que no se quede ninguno por el brazalado tengo un poquito de pese porque soy una mística mal configurada mal configurada para dps vale magníficamente configurada para healer vale esto hay que decirlo y modestia aparte a vicky azulza que yo soy una gira de la hostia pero a mi gente por aquí hola hola yo pasaba por aquí rompiendo aquí la cocina sí 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 ostias qué buena hostia es el mío por qué la ha dado no me da rabia porque veía alguna skill y se queda ahí en plan de que no las tiras digo tío pero tírala que te lo he ordenado ya tú qué de picnic y tú también ve esto es lo que pasa como te descuides y se os quedan los tontos ahí hacen dos moños que la tiras 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 aquí no me tiras que no me seas catalán coño no tienen forma de ir de tacaño seas catalán tiras aquí tiras aquí hay perritos y pulpos y más perritos a ver ese contrarreloj venga pues no queda nadie en seguro nadie nos la va a trollear marr grupo de bichos corremos tiras 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 limpi hacemos una currita por aquí por medio si, si, tal y como suena estos chinos que no han traído los peos de los peos que no hay forma de redecarla hola, 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 hola wow, mi anchor, está mi skill, que putos que tire, tira el puto chisme, hombre me cuesta tirar las cosas, por favor me dice, tira una skill y no te la tira a ver, por donde es, por donde, por donde, por aquí nos quedan 30 minutos, arriba la izquierda rada, pero a la derecha, no, a la izquierda de rada tenéis el requerimiento de esta planta estamos en la planta 1 de veneno te dice, requiere una runa de antiveneno de level 1, la veis hace falta de runas tolerantes, bla 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 y sale el dibujito de una runa de level 1 si, venga, hace falta, deja de darme vueltas un poco de respeto aquí a los místicos no se me quito un sereno, pero vamos mal, planta leche ahí salen los regalitos cuando tengo hecho, a lo mejor no me da una leche me da una seed a ver, planta 2 2 de 5 a ver, pues nada planta 2, lo mismo hay que llegar hasta el boss sin dejar ni un solo testigo presente porque no podemos dejar testigos no podemos dejar testigos o sea, puedes hacer lo que quieras pero nunca dejes testigos se lo saben miedos políticos, eh a ver esto ya está limpito a ver, siguiente planta perritos una bombilla vamos a empezar a dejar miedas por aquí a ver, empieza, me ha sido un perro se ha escapado un perro ay, perdón me caería ahora a ver, para que no este es el inicio por donde se sale gracias no se que era esa pelota verde pero bien ah, por aquí la derecha hola ay, ay, ay mirada, mirada mirada, mirada mirada me ha llevo esto que brilla aquí yo como los cuervos si brilla para mí, espérate ahí, no ha dejado testigos perfecto avanzando siguiente salita una bombilla de pollo ahí te dejo una lechuga dos lechugines con pata y el tío grande vale si os fijáis la pasta que van dando no es para desconsiderarla vamos está muy bien la pasta que da en esta planta por eso a la gente le gusta mucho la mazmorra de ver imagino que era difícil darán más pasta yo no tengo rango para eso ni CDP y sepa aguantarlo ni cristales para poder entrar porque tengo tan pa' la puerta me quedan testigos perfecto siguiente carritos muy canos vale no se ve como llamarlos a ver los tíos del sombrerito es que tienen una pinta muy rara una pinta muy chunga ahí os dejo aú a ver testeo no hay nadie para delante antes miro perro 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 para que no para allá para cagar no hay testigos pero de los parros que pasa con ellos pero pero veis esto lo que ha pasado aquí se ha escapado un capullo por aquí y ya me ha liado tengo tres minutos para encontrarlo tres minutos para encontrarlo y matar al boss ¿dónde está el tío puto este? vamos a ver tío ya ya me han jodido el mon morro tío ya me lo han jodido mira que lo estoy checando todo el rato ¿dónde está el tío perluzo este con patas que se me ha quedado por ahí? mira el puto perro de los huevos flipa flipa ¿ve? esto es lo que pasa ya está ya se ha abierto la puerta ¿veis lo que pasa si os dejáis un puto de estos? mira que lo he mirado mira que lo he mirado 20 veces pues se ha escapado esto es lo que no puede pasar un ejemplo práctico eso es lo que no puede pasar nunca 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 porque quedáis sin tiempo esto con el tiempo más ajustado pues ojo de la ojo de la la rank entera pues se matan no hay siguiente tienes que salir y volver a entrar con un triángulo pues nada nivel hecho ahí te tiene un ejemplo práctico que pasa si os dejáis un bicho nos abre la puerta del bus y el tiempo va corriendo mira que lo estaba vigilando pues nada siempre hay un puto bicho graciosillo vale estamos en el nivel 3 que no se ve esto yo que sé mira que tengo cuidado no hay que nada siempre se escapa un tonto del culo de estos tengo que perder tiempo solamente para vigilar que no se haya quedado ninguno vale tenemos bicho tengo que hacerla con más calma no puedo dejar Neon si no joder el tiempo ya se acabó lo que se daba para adelantar al boss y si no pasa el dar no pues nada no puede pasar si no tenemos nada no puede pasar nada vamos a ver que me la jodan los ojitos estos yo creo que todos los bicho aquí tampoco todos no puedes ver si vieras punto rojo o algo lo podías chequear y decir venga a ver ese si creo que para acá si vieras puntito rojo en el mapa o algo así pues decía mira falta ese bicho o aquel bicho no ve nada vamos a ciegas no hay nada no hay nada bicho hay una bendición rara que nos queda aquí para mí se brilla para mí a ver aquí como los cuervos esto brilla para mí a ver que no me haya dejado por dios ni un puto bicho que se pide una cantidad de tiempo por las tontadas estas parece que no dejado bicho ya parece porque ya no lo tengo claro antes también lo creía pero no fue que no es que ni veo lo que hay no veo no sé lo que está pasando hostia hostia que me han pegado no veo que tengo ni ahí que ni veo solo veo golpes vale parece que está en esta zona salió toda la puerta tiene que saber una cosa vale sale el jefe dos minutos cincuenta y seis segundos para derrotarlo vale derrotada eso es un regalito del nivel y vamos al siguiente nivel vale el nivel 4 ahí tenemos los regalitos bonita semana esto que para las colecciones te dan puntos de vitalidad prestigio no sé no sé cosa de eso la vitalidad de eso te dan puntos de estos no no me acuerdo ahora vámonos bien cuánto tiempo nos ha aplicado el temporizador no lo veo hay siete minutos este se ha puesto hermoso que me lo limpiamos no vamos ya ayúdame por dios que me muero que me muero me he debido pasar muy rápido demasiados bichos demasiados el ojo el ojo el ojo pégale al ojo espera que hay otro ojo ah esto se lo cojo como pulgas no sé a ver queda alguien vivo no queda alguien vivo seguro seguro no me estaréis haciendo trampa no sé qué estáis haciendo la escalera abajo eh pero qué eh what qué che 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 aquí es fácil que esto es una de esta sala vale vale si me quiero desear ves que van dando de 200 a 300 incluso hay bichos que dan 400 de moneditas parece ser un poco pero sí se va acumulando vamos a ver recorrido turístico me vas derecha izquierda damos un recorte por aquí vamos a cabrichos lo sientengan ahora vente con ese tío es que no me parece un ojo esto parece un ojo no sé cinchia ahora falta estelares que pueden volar no queda nada seguro el pasillo no me fío no me fío hola adiós ya 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 tengo ya ya la última cincha le está ahí fastidiando vale pasamos por medio así discretamente sin llamar mucho la atención solo pasando así tiene que pinta que esto está finito vale no vi ningún superviviente tres minutos tres minutos tres minutos tres minutos tres minutos vale accesorio pos abierto No hay supervivientes. Bueno, hostia. Vale, esos son los regalitos de la Plasmita 4. Estas cositas son las interesantes. A ver, me las voy a mandar. Me dejo espacio. Y para adentro. Level 5. Qué estrés. A ver. Simbolito. Mío, mío. Vale, lo mismo. Abacarrere sin dejar supervivientes. Nadie debe contar lo que pasó. Me parece que ha hecho andeo, pero no. Sin testigos. A ver si seguimos para adelante. Sala 2. A ver, este. Se ha muerto el gole. Ala, ala. Cálmese. No vengo a hacerles daño. Nos aseguramos de no dejar testigos. Y para adelante. Vamos a la derecha. Oh, mira. Están aquí todos juntos. Espera, que me queda algo así. Guapita. No, me han pegado bien, eh. Uf. Me han vuelto a pegar bien. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Houston. No me nos ayuda. Me han dejado ahí. Escuchaba hasta el corazón de personaje. Eso sea un poco extremo. A ver. Siguiente, Sara. Ojo malo. Muérete. A ver. No quedarán 100. No hay testigos. Nada, nada. Oh. Otra sala. Cortita la sala esta, ¿no? Oh. No me atrapes. No me atrapes. Puto. ¿Cómo se va a ser sobre? No, pues no voy por aquí. Sí, que así. Mira, el cielo. Me han dejado tantas veces ahí a un pelo. ¿Está? Tú dame lo que sea que des. No sé qué edad, pero dámelo. Tengo puños dorados. Si retigo al boa. No tiras ya, hombre. No tiras ya, hombre. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tira. No, me cuesta mucho tirar de aquí, ¿verdad, eh? El rotador ese. Si os digo, no me hace caso. 20 veces y a 10 no la suelta. Coño, que lo tire. No, este lo tiene más fácil. Pero el rotador, joder, macho. Bueno, ese lo tiene que pagar. Vale. Hecho. Perritos. Esto pasa y hay que controlar, ¿no? Que soft perros no se pongan caravigos. Perritos. Lígaro, hombre. No, no, que tacaña. Tomara, ya está sin tiempo. Ya está, sala abierta. Pues creo que es la última, ¿no? Toda la mierda hecha. Y coge y se va. Y ven. Toma, ahí tienes otro. No te vayas, tío. No te vayas. ¿Qué te cuesta? No te vayas. No te vayas. No te devuelvas. A ver. Decíate. Ay, este hacía. Claro, como el último. Te lo he dado cuando has hecho la mamora la primera vez. Te he dado una pirámide de esas moradas. Que me ha dado por ahí. Te he dado regalitos. Lo que pasa es que como yo la tengo hecha. Pues a mí me da solamente bolitas y cosas así. La tercera para la colección. No me acuerdo. A ver si sale. Aquí. Pues tiene que estar aquí. ¿Ves? Mamora combinante. Yo la tengo hecha. Pero te van dando puntualidad. ¿Ves? Las combinantes están bastante bien. Me falta esta que creo que es de la modo difícil. Sí. La pena. Que es que no podía entrar. Pues nada. Y con esto un bizcocho. Nos vamos ya. Pues esto es la mamora culminante de veneno. Que es interesante porque da pasta. Es una tontería. Pero va dando drops. Pues nada. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.